Dime que estás preparado para 10 preguntas, dime que estás preparadísimo para resolver dudas, para resolver 10 dudas de 10 posibles preguntas que te pueden salir en el examen de la DGT. ¿Sí? Pues oye, a qué esperar, vamos con la primera. ¿Para qué sirve el carril de deceleración? Creo que la palabra deceleración ya te está diciendo algo, ¿sí? A, para que circulen los vehículos lentos, para adelantar por la derecha, B y C, para reducir la velocidad al salir, por ejemplo, de una autopista. Pues bien, un carril de deceleración, la descarto, para que circulen los vehículos lentos, no, sino un carril de lentificación, invento, me he inventado. B, para adelantar por la derecha, no, decelerar, ¿qué quiere decir? Frenar. La respuesta correcta es la C, en este caso, porque sirve para reducir la velocidad al salirnos de una vía, en este caso, de una autopista. ¿Es recomendable tener especial cuidado cuando al adelantar a un grupo de ciclistas en los ascensos prolongados? A, solo si algún ciclista va bebiendo algún líquido o tomando alimentos sólidos. B, sí, porque debido al esfuerzo y pedaleo pueden realizar cambios bruscos de trayectoria. Y C, no, los adelantamientos a ciclistas no implican riesgo alguno. Claro, claro, la C, sí, sí, sí. No, la C la descartamos. Los adelantamientos a ciclistas siempre implican riesgo. ¿De acuerdo? Así que esta no puede ser. ¿Vale? Solo hay que tener cuidado cuando van bebiendo algún líquido o tomando alimentos sólidos. Solamente en ese caso. Piensa que es un ascenso prolongado. Ascenso es una subida larga. ¿Qué pasa cuando vas en bici? Es una subida larga. Que hay mucho esfuerzo y pedaleo. ¿Y qué puede pasar? Que te vayas hacia los lados. Así que ten muy en cuenta en estos casos. ¿De acuerdo? Sí que cuando beben líquido y toman alimentos también puede pasar algo. Pero solamente en ese caso. No, hijo, no. Sí, porque debido al esfuerzo y pedaleo pueden realizar cambios bruscos de trayectoria. Así que siempre, por favor, más respeto a la bicicleta. Y evidentemente que la bicicleta también nos respeta a nosotros. Respeto mutuo y todos felices. Ellos hacen su deporte y nosotros llegamos a nuestro destino sin poner en peligro a ninguno. ¿De acuerdo? Clic, clic. ¿Se circula con un vehículo que tiene una anchura de un metro o más en el que sobresale la carga? ¿Es obligatorio señalizarla con el panel de la imagen? Me pregunta es, ¿y por dónde sobresale? A, sí, para todo tipo de vehículos, pero solo cuando la carga sea indivisible. Indivisible quiere decir que no se puede dividir. B, no, excepto para los vehículos destinados al transporte de mercancías. Y C, solo es obligatorio si la carga sobresale por la parte trasera. Lo primero que tenemos que decir es que este es un panel de cargas que sobresalen. ¿Por dónde? Por la parte de atrás. Así que en este caso, si se señaliza con esta señal es solamente porque sobresale por la parte trasera. La carga que sobresale por los lados se señalizaría de otra manera. Pero no es el caso. Esto señaliza la carga que sobresale por la parte de atrás. ¡Clic, clic! El conductor de un vehículo que circula por una calzada muy mojada, si para frenar necesita pisar a fondo el pedal de freno, ¿a qué puede ser debido principalmente? A, al enfriamiento excesivo de los discos de freno. B, a que el sistema ABS necesita una revisión. Y C, a que al mojarse los frenos pierden eficacia. Cuando se moja, los frenos pierden eficacia y puede que sea normal que deba ejercer más presión sobre el mismo. Vamos con la siguiente. En una vía urbana, con un carril para cada sentido, deberá circular A, lo más cerca posible al borde derecho de la calzada. B, por el centro de la calzada entramos rectos, por todo el medio. Y C, por la zona que mejor me convenga. Esto se puede traducir por un... ¿Por dónde me da ganas, sabe? E, un carril para cada sentido. Yo voy por mi derecha y el que viene en sentido contrario viene por su derecha. ¿Sí o no? Pues lo correcto es... Ni ir por el centro, aunque sea un tramo recto, ni ir por donde me salga del tararo. ¿De acuerdo? Lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Dejando libre el sentido contrario. ¿De acuerdo? Clic, clic. ¿Qué sanción podrá imponerse al propietario de un vehículo que circula sin seguro? A, una multa fija de 300 euros. B, una multa y los agentes podrán inmovilizar el vehículo. Y C, una multa y la pérdida de puntos. Para empezar a decir que es obligatorio, evidentemente, que nuestro vehículo lleve, verdad que sí, seguro. ¿Una multa fija? Hombre, eso de fija nada. ¿Por qué? ¿Y si además encima hemos cometido una infracción? ¿Y si además la infracción es muy grave? Eso de fija, como que no. ¿Una multa y pérdida de puntos? Casi podríamos... Yo creo que mucha gente va a querer responder esta. Pero yo te digo que una multa, por no llevar seguro, y los agentes pueden inmovilizar para que tu vehículo no siga circulando sin seguro. La correcta en este caso es la B. Normalmente, ¿qué ocurre cuando un conductor sufre una distracción al volante? A. Enciende las luces de emergencia o pisa el pedal de freno reiteradamente. B. Pisa el pedal de freno en lugar del acelerador. C. Tarda más tiempo en reaccionar ante una situación de riesgo. B. ¿Qué ocurre cuando un conductor se distrae? B. Hoy me he distraído. B. Que tardo más en reaccionar porque estoy en otra cosa. B. Estoy distraído en otra cosa. B. Tardo más en reaccionar. B. Decir pisa el pedal de freno en lugar del acelerador. B. Bueno, esa sería la propia distracción, ¿no? B. Lo de que enciende. B. Si se ha distraído, ¿cómo va a encender la luz de emergencia? B. Y va a pisar el freno de forma reiterada. B. Pues, señoras y señores, normalmente, cuando un conductor sufre una distracción, tarda más tiempo en reaccionar. B. ¿Qué preguntas más importantes las del tiempo de reacción? B. Ojalá, un día voy a hacer 10, pero solamente de esto. B. ¿De acuerdo? B. Así que la correcta en este caso es la C, que tarda más tiempo en reaccionar ante una situación de riesgo. B. ¿Qué ocurre cuando los neumáticos de los vehículos pasan sobre las guías sonoras? A. El vehículo sufre un fuerte temblor que obliga al conductor a detenerse. B. La guía impide que el vehículo se salga de su carril y el conductor recibe advertencias sonoras para avisarle. B. Y C. El conductor recibe advertencias sonoras y táctiles para alertarle que puede corregir su dirección de circulación. B. Decandarnos por la A sería un error, porque no es que sufra un temblor tan fuerte que obliga a detener el vehículo. B. ¡Joder, vaya susto! B. ¡No voy a parar! B. ¡Madre mía, que se me desmonta el coche y me tengo que parar! B. ¡Qué susto, padre! B. No, hombre, no. B. La A. La D vamos a descartar. B. ¿La guía impide que te salgas del carril? B. No, no. B. Si te sales, te sales. B. Lo que te advierte es que te está saliendo. B. Así que la respuesta correcta en este caso es la C, que me dice que el conductor recibe advertencias sonoras, porque es que suena mucho, y táctiles, no notas en el volante, para que corrijas la dirección de circulación. ¿Qué sistema avanzado de asistencia a la conducción? ADAS. Sabes que los sistemas ADAS son sistemas de asistencia a la conducción, de ayuda al conductor. ¿De acuerdo? ¿Qué sistema avanzado de asistencia a la conducción evalúa el estado de alerta del conductor y le avisa en caso necesario? A. El sistema de monitorización de la disponibilidad de conductor. Suena bien, no sé. C. El sistema registrador de datos de incidencia, EDR. O C. El sistema de advertencia de somnolencia y distracción, DDR. Pues bien, en las ADAS, el sistema que te avisa, por ejemplo, que te nota cansado, que te nota con sueño, que nota que te distraes, se denomina DDR. D. R. ¿De acuerdo? Un sistema registrador de datos simplemente irá registrando datos de cosas que pasan. No es ese. ¿De acuerdo? El que evalúa tu estado de alerta. Porque es que además lo evalúa y te avisa, que te metas durmiendo. ¿Me entiendes o no? El A sonaba bien porque, claro, dice, el sistema de monitorización de la disponibilidad del conductor. Y aquí no hablamos de disponibilidad, hablamos de tus capacidades. ¿Estás para conducir o no estás para conducir? ¿Se te nota cansado? ¿Se te nota distraído? ¿Se te nota con sueño? El sistema DDR vela por ti. ¿De acuerdo? Clic, clic. La señal que observa en la imagen le indica la situación de un... A. Bar o cafetería. B. Restaurante. C. Lugar que puede utilizarse para el consumo de bebidas o comidas. ¿No sabéis lo? ¿Tenedor y cuchillo? ¿Dónde estamos? En un restaurante. ¡Claro que sí! 10 preguntas más resueltas. 10 preguntas que si te salen en los test de la DGT, ya no los vas a fallar. Pero no te olvides. Ves a clase de teórica y haz test. Haz muchos test. No deberías hacer menos de entre 6 y 10 test al día para que todo vaya bien. Y si encima tienes la ayuda o asistencia de estos videotests, ¡esto es la leche! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!